Hablando, anoche, señores, y gracias una vez más por estar conmigo, gracias por acompañarme. Anoche se desató una furia de gente que en redes sociales estaba poniendo a Charles Oliveira como el más grande ligero de todos los tiempos. Y yo les digo una cosa, es cierto que Oliveira ha logrado cosas increíbles, increíbles. La cantidad de sumisiones, los récords, la cantidad de financiaciones, la cantidad de peleas, la cantidad de triunfos, la cantidad de victorias sobre gente que está en el top ten, es un número francamente impresionante. Impresionante para Charles Oliveira. Y mucha gente, tomando en cuenta estos números, se apresuraron a decir que Charles Oliveira es el más grande ligero de todos los tiempos, el más grande de todos los tiempos. Yo ahora no voy a negar ni afirmar que esto es así. En definitiva, los números están ahí y los números respaldan mucho lo que ha hecho Charles Oliveira. Yo creo que Charles Oliveira tiene argumentos para decir que es el más grande de todos los tiempos. Tiene argumentos. Y es una hoja de servicios francamente impresionante. Francamente impresionante. Eso la gente dice, pero tú que ves lo malo de Oliveira. No, yo veo lo que veo en cualquiera. Y así como critiqué mucho la actuación de Isla Macachet contra Volkanovsky, critiqué mucho lo de Oliveira contra Macachet. Y digo que en una eventual revancha, pues Macachet para mí es el favorito. Si estoy equivocado, estoy equivocado. Ahora, es francamente Charles Oliveira el más grande ligero de todos los tiempos. Yo digo que esto hay que estudiarlo mucho. Yo creo que hay una persona que se llama BJ Penn que puede ser considerado el más grande de todos los tiempos. Y yo creo que hay una persona llamada Khabib Nurmagomedov que también puede ser considerado el mejor de todos los tiempos. Por ahí hay que tener en consideración a Frankie Edgar. Por ahí hay que tener en consideración a Eddie Álvarez. En fin, pero yo creo que el mejor de todos los tiempos estaría en el tridente que conforman Khabib, BJ Penn y Charles Oliveira. Ahora, una cosa son los números. Los números, vuelvo y repito, respaldan muchísimo a Charles Oliveira. Y evidentemente estamos hablando del momento. Estamos hablando del momento. Pero hay una palabra que es la palabra dominio. Es la palabra dominio. Y el dominio no siempre se ve en los números. Y yo creo que el reinado de BJ Penn fue grande. Lo que pasa es que mucha gente se acuerda nada más del final horrible de BJ Penn. El final horrendo de siete derrotas consecutivas de un hombre que no supo irse a tiempo. Pero tú tienes que ver lo que se llama el peak performance. Tú tienes que ver los años de gloria de ese hombre. Y por otra parte tienes que ver que yo creo que no ha habido dominio como el de Khabib Nurmagomedov. Porque al final irse invicto, dice algo, irse sin perder de una compañía tan potente y tan competitiva como UFC, dice mucho de lo que dominó Khabib en esa división. Ojo, y yo he sido súper crítico. Si ustedes, si ustedes siguen mis videos y todos los que llevan tiempo conmigo lo saben, yo he sido súper crítico con Khabib porque se fue a destiempo, porque se fue sin cumplir muchas promesas, porque se fue solamente con tres defensas del título. Pero aquí estamos hablando del mejor ligero de todos los tiempos. Una comparación que pongo hay varios, hay varios jugadores de la NBA, de la NBA que tienen números monstruosos, números superiores a Michael Jordan. Pero ninguno tuvo el dominio de Michael Jordan, el dominio en la NBA. Pongo el ejemplo no para comparar a Michael Jordan con Khabib, pero para explicar que no siempre todos los números lo dicen todo. No siempre las cifras lo revelan todo. Y es verdad que Charly tiene una carrera enorme, pero ha tenido el dominio que tuvo Khabib en su carrera. Esa es una pregunta que yo les hago. Ahora. La gran cosa que cambia la situación es el tiempo. Khabib ya no sabremos nunca más de él. Khabib se ha ido y no va a volver. Charly Oliveira todavía sigue en competencia. Si Charly Oliveira vuelve a establecer un segundo reinado y vuelve a defender en par de ocasiones más. Ahí sí, Charly Oliveira, pienso yo que se iría en solitario. Yo creo yo creo que hoy, vuelvo y repito, BJ Penn, Oliveira y Khabib están ahí los tres, los tres. Si tú me dices que uno es el otro, no tengo problema con eso. Ahora, la gran base que diferencia todo esto es que el único que está todavía compitiendo es Oliveira. Y Oliveira, cada vez que sube el octavo uno, implanta una nueva marca. Ahora, si él logra detener y logra vencer al único hombre que le ha vencido en el top five, que es Islam Makachev, yo sí creo. Espero que entonces sí, Oliveira va a ser el más grande de todos, todos los tiempos. Pero yo hoy no estoy todavía listo para decir que Charly Oliveira es el más grande histórico en las 155 libras. Sin duda está haciendo méritos, está haciendo cosas, está creciendo en la división. Y Khabib simplemente lo que puede hacer es apoyar a Islam Makachev. Pero fuera de eso, fuera de eso, yo creo que todavía decir como tanta gente ayer me escribió y tanta gente lo dijo en redes sociales, que Charly Oliveira es el gold de las 155 libras. Me imagino que muchos estarán en contra mía, pero yo creo que todavía Charly tiene una cuenta pendiente con la historia y con Islam Makachev. Una cuenta pendiente que él puede vencer, pero que es complicado, pero mientras que él no lo haga, va a ser muy difícil, porque si Charly Oliveira vuelve y pierde contra Islam Makachev, pues, no sé. Creo que los números van a estar ahí, los récords van a estar ahí, pero el dominio, el dominio es otra cosa. Y el dominio es muy importante para considerar si alguien es el más grande de todos los tiempos. ¿Quién fue el mejor de cierta época? ¿Quién es el que estuvo por encima del resto? ¿Quién estuvo planeando como el águila, mirando al resto de los animales en la tierra? Esa es la gran pregunta. No me digan que sí o que no, pero decir que Oliveira es el más grande, yo todavía no estoy listo para eso. ¿Y ustedes?